La presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Yvette Morán de Murat, convocó a realizar un tequio a favor de las niñas y los niños del Centro de Atención Infantil Comunitario. Morán de Murat dijo que cada día mostramos que solo en familia sí podemos lograr grandes cambios en la sociedad. Agradeció al monte de piedad del Estado de Oaxaca por donarles la pintura, a los padres de familia por su gran compromiso, al voluntariado DIF por su gran corazón y a todo el equipo del DIF por sumarse para hacer la diferencia. Para MVM Televisión, Alexi Espinosa.